Sin darnos cuenta cruzamos las miradas Y sin querer nos llamamos la atención Dijimos que después no pasaría nada Que solo era la ocasión Pero volvimos a repetir Sin una copa de más Sin un enfado detrás Nos volvimos a desvestir A diario nos peleamos Y después resolvemos Porque somos así Esta llama no la paga Ni cinco mil tsunamis Porque muero por ti Cuando estoy me demora Y cuando no tú me ignoras Porque somos así Que rápido nos matamos Pero que rápido resolvemos Y me encanta cuando nos comemos Yo quiero que esto sea eterno Somos el ginger jam Lloro cuando no estás Si estás todo está bien Mi niña ven cúrame Y bailemos una bachata De esas que no recuerden la primera vez Me acaricio a tu espalda Yo dormimos pensando en tu espalda Yo dormimos pensando en el porca Tú y yo somos así Esta llama no la paga De esas que no recuerden la primera vez Que acaricio a tu espalda Y dormimos pensando en el porca Tú y yo somos así Esta llama no la paga Ni cinco mil tsunamis Porque muero por ti Cuando estoy me demora Y cuando no tú me ignoras Porque somos así No la paga 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 Todas las piezas Unas Unas Eso La